Gokhan le debe haber contado lo que sucedió. Ay, 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 de verdad no entiendo cómo pudieron hacer esto. Es como si lo hubiesen hecho a propósito. Pasa el tiempo y te vas poniendo cada vez más loca. ¿Qué haces aquí? Sal de mi tienda. ¿Por qué no mejor te vas? A cazar noticias de famosillos. Esto es asunto de mujeres. Ya, vete. Al parecer triunfó el feminismo. ¿A dónde vas? Cariño, llámame apenas termine, ¿sí? Adiós, no me la embrujes. ¿Qué piensas hacer? Bueno. Vamos a cambiar todo el tul. Lo coseremos de nuevo. Quizá usemos esto. No te preocupes. Tendrás el mismo vestido, cariño. Confía en mí. Está bien, empecemos ahora. Ponte el vestido, tomemos medidas y elijamos la tela. De acuerdo. ¿Dónde está el probador? Al fondo a la derecha. Toma. Pero, ¿va a dejar la puerta abierta y si entra alguien? Nadie va a entrar, cariño. Vamos, no seas tímida. Yo también soy mujer. Créeme, querida, aunque Gokán es más torpe que las palomas, tienes suerte de que vaya a ser tu esposo.